hola amigos amigas como están buenos días bienvenido a un nuevo vídeo no se dejan de suscribirse que hoy día voy a preparar ají de quinoa ají de pollo con quinoa hola amigos este otra vez bienvenidos a un nuevo vídeo soy vanessa hoy día vamos a hacer este ají de pollo con quinoa en vez de galleta o en vez de pan vamos a echarle quinoa vamos a aprovechar este coger flores porque en el otro florero ya no hay nada no mami ahí están las astromelias y están floreciendo ya como que un poco esta lluvia le ha afectado no están floreciendo mucho la blanca la amarilla y mami tu cebolla y está ya para cosechar ya más o menos ya está pero falta todavía y están grandazos ya ahora sí a todos ya les ha echado ya su guano no vamos a coger rosas rosa rosado ese tiene bastante aroma no así bota pero de otros no de eso nomás de rosado no me tiene bastante aroma olor rico no querés asomar huele 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 a de soran perjume pues hoy día el cielo está lloroso mami quiere llover quiere llover y no puede no puede pues antiguamente así cuando te encontrabas con tus amigas cuando así llovía que te decían más ay no me acuerdo te decían porque lloras tanto no ay 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 sí sí porque tú lloras está lloviendo ajá a ver alguien que comente por favor cómo se llama esta florcita porque mi papi tiene pero no sabemos cómo es su nombre vamos a poner también al florero ah está escogiendo rocoto no para el ají de gallina sí con rocoto se prepara en vez de eso otra ají ah el del ají mirasol ajá con este más rico sale ya lo has hecho cultivar no ya ha sembrado papa por ahí ha sembrado papa acá ya vamos a sembrar la verdura ay 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 sí así pues está mi mami cogiendo todas sus flores lo que encuentre en el camino es verdad ven coger si no lo da vamos arriba todavía un rato a coger por la astromelia ahora vamos a lavar la quinoa vamos a lavar la quinoa esta es quinoa de la zona no mami sí lo que hemos sembrado de nosotros mismos ajá esta es quinoa serrana ajá de nosotros mismos sembrar en la puna no mami ajá y esta quinoa ahora vamos a lavar con agua caliente sabes por qué a ver a ver cuéntame mi mamá me dijo ajá con agua caliente cuando se lava ya es más rápido se cocina cuando se echa en agua fría nomás demora de cocinar por eso yo lavo con agua caliente y para que se cocina más rápido con agua caliente nomás ya ajá se enfaga después se echa en la olla y ya está ahí está con agua caliente nomás ya sí ahí sirve y me estuviste diciendo que lo echan en agua hirviendo nomás ya para que rápido se cocine no mami ajá ahí está ya va a hervir ya nuestra papa también ya está jajaja ay bate que bate bate chocolate estás ajá jajaja chocolate 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 sale amarillo todavía no sí hay que sacar todavía acá gracias sí y está hirviendo tu olla no mami? si ahora vamos a echar ya quinoa ahí esperar que hierva y luego ahí vas a echar un poco de carne no? si carne vamos a echar y para hacer pues con carne a ver vamos a ver cómo va está la papa hirviendo la quinoa también ajul hirviendo mi mami dice que ya lo voy a echar ya el pollo para que ahí vaya hirviendo y con el mismo agua para poder utilizar la miga todo para poder hacer en vez de la galleta en vez del pan pues vamos a hacer con la quinoa espero que ustedes también lo haguen viendo eso y nos comenten qué tal les ha salido ahí está ya tenemos ya la carne para poder echarlo ya vamos a echarlo no va a salir riquísimo la papa ya se cocinó y hemos puesto para nuestra sopa vamos a hacer sopita de menudencia para acompañarlo vamos a ver nuestro quinoa cómo va a su llave ya se cocinó y ahí está reventando ya está reventando así un poquito más que reviente ya para licuarlo para hacerlo paso a paso para que lo puedan hacer en su casa ahora vamos a echar zanahoria para hacer colorante para su color natural ¿no? ajá nosotros los zancochamos ¿no? si zancochando es mejor y luego lo vamos a licuar ajá vamos a licuar junto con rocoto ¿qué vas a hacer ya mami? vamos a echar aquí al sol ya para que hiere de cómo está para que le dé gusto ajá ah si ya está espesando ya no? ya va ya va si ya está casi ya ya vamos a sacarlo ya para licuarlo para que se enfríe ya si ya está ya ah si ya está ya ahí todas las pernas están jaja ya está ya ya está ya está poquito más que falta voy a estar lavando ya el ají el ají ya está ya sopa la paneta y esta ya ahora vamos a ver como va así me andé está ya ya vamos sacar ya ya espesa si si hay que sacarlos ya porque ya se nos va a quemar ya está ya está ya vamos a hacer pan quemado ya pan quemado la zanahoria también ya está allá para rojar para licuarlo no es para roayar esta licuada Allá. Mi mami estas leñas acostumbra ponerlo ahí, dice que para que se seque, para que prenda más rápido su pedo. Ajá, para eso pues. Y ya vamos a sacar ya carne. Ya lo vamos a sacar ya para deshilacharlo, ¿no? Ajá. Para que se vaya enfriando solo la quinoa nomás ya. Ajá. La zanahoria también tendremos que sacarlo nomás ya, mami. Acá no nos voy a sacar a todo. Ah, ya todo ya. Mira cómo quedó nuestro quinoa bien espesito. Eso lo licuamos sin echar agua nomás ya porque cuando le echamos agua nos va a salir muy aguado. En ese espesor tiene que estar. En este espeso nomás porque si no se va a salir muy aguado. Ya, mami, ¿qué estás haciendo? Estoy despepando este rocoto. Estás despepando. Es el amarillito para que le dé color y gusto, ¿no? Ajá. Vamos a lavar para que no se pique y vamos a licuar después. Ya. Y va a salir rico ya. Están correteando los rocotes. Ajá. Ajá. Están bailando. Están bailando. Están poniendo música. Ajá. Sí, música, nomás baila. ¿Qué vas a hacer ya, mami? Vamos a decirle a echar ya carne. Este, un poco, poco nomás es, pero para su gusto va a ser bien. Un poquito nomás, ¿no? Para su gusto nomás, ¿ya? Ajá. Como la quinoa es alimento, ya para su gustito nomás, ya va a ser. Ajá, quinoa ya pues más mejor. Y ahora vamos a ver. Ya está la zanahoria también, ya lo hemos picado, ya para licuarlo nomás, ya nomás. Ajá. Vamos a licuarnos ya aquí, zanahoria. Y ya para su color rico va a salir. Rico, rico, rico. Ajá. Coquito, colito. Ajá. Vamos a echar ajo. Vamos a echar cebolla. Ahora sí, dijo, chus, más. Y está aquí el día, chus, chus. Se mueve el ajo, se mueve la cebolla. Voy a dar a ver. Va a dorar todavía, ¿no? Y con ají, espérate, un poco de ají. A ver, poquito de ají. Poco nomás va a desechar. A ver, ese así, ¿no? Y ese nomás como que tenemos niños, se va a picar. Ajá. Ahí está. Y va a pintar zanahoria nomás. Así nos quedó licuado. Ajá. Aquí nos está así. Como galleta, todo así alicuado. En vez de galleta, le echamos la miga de quinoa. Luego lo revoloteamos. Y ya está ya. Ya tiene una vez para que hierva también, mami. Echala ya el pollo. A ver. El pollo deshilachado. Ahí está. Ahí está el almuerzo. Ya está ya. De ahí ya vamos a servir y a comer. Ya, ma. Ya estás sirviendo ya, ¿no? Sí, vamos a almorzar ya. Ya está listo ya la comida. Como que ya está listo, vamos a servirme la comida. El arrocito, bien graneadito, que siempre te sale a ti. Ajá. La papa ya está peladita. Y nuestro ají de pollo con quinoa, que ya está hirviendo. Ya vamos a servir. Mira, está bonito, arroba, saludiquísimo. Ve. Mira cómo queda. Que no se nota más. La textura queda rico, ¿no? Sí, también está bien rico. Ahora su papita. Y ya su licinita ya está bien. A ver. Ya. Listo. A ver, vamos a probar. Está riquísimo, a ver. A ver, vamos a probar. A ver, prueba, prueba, mami. Quiero verte probar. Usted también, pero es algo grande. ¿Rico, rico? Sí. A ver, a ver, vamos a probar. Rico, delicioso. Yo quiero probar con esta papita moradita que está. Moradita, negrito. Moradita, negrita. A ver. Esta no me dejes. Delicioso, delicioso. Comeme, 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 dice. Amigos, pruébenlo. Que es delicioso. En vez de la harina de, este, galleta, pan. Que es buenazo, más nutritivo todavía, así para sus hijos, para la familia, un día domingo. Uy, es un plato exquisito. No se nota nada, ¿no, mami? ¿Qué es de quinoa? Nada. Pero sí tiene que licuar. Sí, porque entero no. Para que no se note, pues. Sí, está muy delicioso. Comenten qué tal les sale. Hagan. Prueben. Si es de verdad rico, rico, rico. No es rico, rico. Sí, así es que saludos, abrazos para todos ustedes. Espero que estén bien y no olviden comentar el video, suscribirse. Hasta luego, ya nos vemos en otro video. Muchas gracias, muy agradecido. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Y nos vemos en otro video. Chao.